Bien. Buenas tardes a todos, o buenos días, dependiendo de la franja horaria en la que nos encontremos. Veo que ya se van conectando todos los compañeros, vamos a esperar un minuto, que faltan algunas personas por incorporarse y comenzamos la conferencia. Bueno, si se escucha bien, agradecería que me lo confirmara. Y en el caso de que detecten algún error o algún fallo en la videoconferencia, pues me lo van avisando por el chat, que yo le voy a ir echando un vistacillo de vez en cuando. Vale, muchas gracias. Vale, yo creo que estamos todos ya. Bueno, pues como dije, buenas tardes o buenos días. Buenas tardes, mi nombre es Noelia Suárez, soy tutora de la maestría en calidad, seguridad alimentaria, dietética y nutrición de CEUPE y os doy la bienvenida a esta sesión en la que vamos a tratar sobre complementos alimenticios. Como siempre, la charla tendrá una duración de unos 50 a 55 minutos, ¿vale? Estos serían un poco los objetivos que persigue la conferencia de hoy. Vamos a aprender a diferenciar entre algunos conceptos relacionados con los complementos alimenticios. Conoceremos qué son estos complementos. Buenas tardes a los últimos que se están incorporando. Conoceremos cómo se regulan estos complementos y además hablaremos sobre su seguridad y sobre cómo hacer un uso responsable de los mismos con algunas recomendaciones que haremos al final. Bien, este será el índice que seguiremos. Una pequeña introducción aclarando algunos conceptos. Entraremos a continuación a hablar en detalle sobre los complementos alimenticios, ¿vale? Vamos a ver aquí su definición, regulación, ingredientes, declaraciones relacionadas con su función y etiquetado, ¿vale? Y por último, hablaremos sobre su seguridad y el consumo responsable. Un poco lo que les acabo de comentar en objetivos. Muy bien, ya estamos todos. Bueno, para comenzar la conferencia de hoy, pues un poco como sabemos, en circunstancias normales se suele decir que una dieta suficiente, una dieta equilibrada y adecuada, pues puede proporcionar todos los nutrientes necesarios para el correcto desarrollo y mantenimiento del organismo humano, ¿vale? Satisfaciendo de esa forma las necesidades metabólicas y aportando una sensación de bienestar, ¿vale? Esto sería un poco, digamos, este concepto de alimentación adecuada, más convencional, nutricionalmente hablando, que conocemos hasta la fecha, ¿vale? Sin embargo, ya desde hace algunos años, este concepto de alimentación adecuada ha evolucionado y además de valorar que en una dieta se cubran las necesidades nutricionales o se evite la aparición de un estado carencial en cuanto a ciertos nutrientes, hoy en día también se potencia o se busca que se buscan efectos protectores frente a ciertas enfermedades, enfermedades de alta incidencia como algunas enfermedades crónicas, como os pongo ahí, ¿vale? Estas enfermedades crónicas pueden ser la obesidad, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares o incluso el cáncer, ¿vale? Entonces un poco lo que se busca en la actualidad son estas dos metas, estos dos objetivos, ¿vale? En respuesta a un poco esta problemática con respecto a las enfermedades y dado que ha aumentado la preocupación por mejorar la salud entre la población en general, ¿vale? Pues ha aumentado también el interés por ciertos alimentos o productos alimenticios que aportan un beneficio, digamos, adicional, ¿vale? Además de aportar unos nutrientes, pues que también nos aporte un beneficio para nuestra salud, ¿vale? Ejemplo de lo que comento, pues son esta serie de categorías que tenemos aquí. Tenemos los alimentos dietéticos, los alimentos funcionales, los alimentos enriquecidos o como veremos hoy un poco más en detalle, los complementos alimenticios, ¿vale? Estos grupos o categorías de productos alimenticios nos pueden aportar diversos componentes entre los que podemos encontrar, pues, nutrientes como las vitaminas y los minerales, pero también aminoácidos, ácidos grasos esenciales, fibras e incluso extractos de hierbas y plantas, ¿vale? Bueno, pues un poco como os digo, podemos encontrar entonces estas diferentes categorías de alimentos, remarcar que ninguno de ellos tiene consideración de medicamento y aunque muchas veces para el consumidor estos términos de alimento funcional, alimento enriquecido o complemento alimenticio puedan parecer todos sinónimos, no lo son, ¿vale? Cada categoría, cada grupo tiene sus ligeras diferencias, sus ligeros matices que los diferencias, ¿vale? Vamos a ver uno por uno un poco la explicación de cada uno de ellos para entender estos grupos, ¿vale? Un poco también para ubicarnos, ya que la clase de hoy va a tratar especialmente sobre complementos alimenticios, pero para poder diferenciarlos, ¿vale? Bueno, los alimentos funcionales, aunque actualmente no tienen una definición legal claramente establecida, se considera que son aquellos que aportan al organismo un valor nutricional y ciertos beneficios específicos sobre la salud, ¿vale? Hace unos años en la Unión Europea hay un organismo que es el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida, ILSI, el cual elaboró un informe o consenso denominado, lo pongo ahí en pequeñito, Acción Concertada de la Comisión Europea sobre Ciencias de los Alimentos Funcionales en Europa, ¿vale? En resumen, este informe tenía un poco el objetivo de definir el concepto científico de alimento funcional en Europa, porque como os digo, a día de hoy no hay un marco legislativo que diga o que establezca una definición específica, ¿vale? Pues entonces este informe FUFOSE concluyó que un alimento se podría denominar como funcional si se demuestra satisfactoriamente que afecta de forma beneficiosa a una o más funciones del organismo, ¿vale? Además de los efectos nutricionales propios, debe aportar también, digamos de manera relevante, una función para mejorar el estado de salud o disminuir el riesgo de enfermedad, ¿vale? Sería un poco esa definición que se estableció con ese informe, ¿vale? También se estableció que un alimento funcional, importante, deba seguir siendo un alimento y que deba demostrar sus efectos en cantidades que de forma natural se espera sea consumido en la dieta, ¿vale? Ahora veremos esto un poquito mejor. Es decir, no es una pastilla o una cápsula, sino parte de un patrón normal de la alimentación, ¿vale? Este informe FUFOSE, entre las características de alimento funcional, considera que estos alimentos lo serían si al producto se le han mejorado uno o varios de sus componentes, ¿vale? Si al producto se le ha añadido un componente que ejerza efectos beneficiosos, como puede ser, por ejemplo, la fibra, si a ese producto o ese alimento se le ha eliminado un componente que puede producir efectos perjudiciales para la salud, por ejemplo, la eliminación de las grasas saturadas, y además se ha incrementado la biodisponibilidad de uno o de varios componentes, ¿vale? El incremento de esta biodisponibilidad nos permite mejorar su asimilación a la hora de la digestión, ¿vale? Buenas tardes a los que se siguen incorporando. Vale, entre los componentes, como os digo ahí, se estableció que deben ser alimentos, deben seguir siendo alimentos estos alimentos funcionales, y demostrar sus efectos consumidos de forma habitual en la dieta. Entre los componentes que se agrega a los alimentos funcionales, podemos encontrar la fibra, podemos encontrar los fitoesteroles, que son esteroles de origen vegetal, ¿vale? Que tienen una estructura química parecida a la del colesterol, y por lo tanto se le atribuyen ciertas propiedades beneficiosas, como propiedades antiinflamatorias, antitumorales, bactericidas, etcétera, etcétera. Y además tienen efecto hipocolesterolemico. ¿Eso qué quiere decir? Pues que reducen los niveles de colesterol sanguíneo, ¿vale? También se pueden añadir compuestos probióticos y prebióticos, ácidos grasos poliinsaturados, vitaminas y minerales, como el calcio, el hierro, el yodo, el magnesio, polifenoles y carotenoides, ¿vale? Hoy en día se incorporan estos tipos de componentes a los alimentos, entre ellos podemos encontrar, por ejemplo, los productos lácteos, como os pongo ahí, ¿vale? Puede ser también la leche y los yogures fermentados que contienen cultivos probióticos. Podemos encontrar margarinas con fitosteroles, que ya os he comentado antes un poco su función. Podemos encontrar también margarinas con ácidos grasos omega-3, sumos con vitaminas y minerales, por ejemplo, contenidos en vitaminas A, D, en calcio y en hierro, productos de panadería con ácido fólico, huevos con omega-3, sal yodada, e incluso, bueno, alimentos destinados a la población infantil, como cereales con fibra o vitaminas como la vitamina B9, que sería el ácido fólico. Me pregunta una compañera que no entendió lo de la biodisponibilidad. La biodisponibilidad es uno de los requisitos que tienen estos alimentos funcionales y significa la facilidad con la que nuestro organismo lo va a asimilar. Entonces, en estos alimentos funcionales se ha mejorado esa biodisponibilidad, ¿vale? Entonces, lo podemos asimilar mejor. Esto es un poco los requisitos para que un alimento sea funcional. Con respecto a los alimentos enriquecidos, un alimento se considera enriquecido cuando la proporción de uno o varios de sus nutrientes, ¿vale? Los nutrientes que lo componen, es superior a su composición normal y cuando esta modificación se realiza de forma artificial, ¿vale? La mayoría de los alimentos enriquecidos lo están en vitaminas y minerales. ¿Qué ocurre? Que una característica de estos alimentos enriquecidos es que pueden ser útiles para prevenir déficit de vitaminas y de minerales, pero la mayoría de las veces en su formulación, a la hora de fabricarlos, solo se incorporan uno o pocos nutrientes. Entonces, pueden llegar a ayudar, pero hay que tener en cuenta que serían ricos en uno o pocos nutrientes, que a lo mejor eso no interesa, ¿vale? A veces se pueden encontrar estos alimentos enriquecidos con el término de fortificados. Podemos encontrar en el etiquetado alimento fortificado o en algunas bibliografías lo podemos encontrar con esa denominación y en algunos casos hay autores que engloban estos alimentos enriquecidos dentro de alimentos, dentro de la categoría anterior, de alimentos funcionales, ¿vale? Eso un poco depende de la bibliografía a la que recurramos, porque como os digo, los alimentos funcionales no tienen una denominación legal, una denominación, un concepto legal. Algunos alimentos enriquecidos que solemos encontrar en el mercado muy habitualmente, pues son cereales para el desayuno, galletas, bollerías, pan, harinas fortificadas con harinas y minerales, leches fermentados, cacao, zumos de fruta, etcétera, etcétera, ¿vale? Muchos alimentos podemos encontrar en el mercado con esas menciones que os pongo ahí, leche, por ejemplo, calcio, galletas fortificadas con vitaminas y minerales, etcétera. ¿Con qué objetivo se enriquece o se fortalece un alimento? Pues bueno, pues puede ser porque nos interese restaurar o restituir nutrientes que se han perdido durante el proceso de fabricación, de almacenamiento o de manipulación del propio alimento, ¿vale? Porque haya perdido esos nutrientes. Puede ser para compensar variaciones naturales, por ejemplo, estacionales. ¿Por qué? Porque la estacionalidad afecta, por ejemplo, al contenido en grasas, ¿vale? En grasas y vitaminas liposolubles. Y también puede ser para prevenir o corregir, pues, algunas deficiencias en nutrientes en grupos específicos de la población. Un poco la diferenciación entre, me preguntan a compañera, un poco la diferenciación entre alimentos enriquecidos y funcionales. Como os digo, como no hay una definición legal de alimento funcional, entre estas dos categorías, la principal diferencia es que el alimento enriquecido va a tener en mayor cantidad uno de sus nutrientes, es decir, uno de los nutrientes que ya tenía, por ejemplo, la leche contiene calcio, ¿vale? Que ocurre que durante los procesos de esterilización o de pasteurización de la leche pueden producirse pérdidas de nutrientes, ¿vale? Por las altas temperaturas. Entonces se enriquece o nos interesa que ese alimento tenga mayor contenido en calcio. Entonces se enriquece en un nutriente que ya tenía, ¿vale? Sería un poco la definición, por así decirlo, más aceptada. Y sin embargo, un alimento funcional, pues, puede ser enriquecido en componentes que anteriormente no tenía, ¿vale? Por ejemplo, pues, sal yodada. A sal yodada se le ha añadido yodo, ¿vale? A la sal común de mesa, pues, se le añade yodo, ¿vale? Eso sería un poco la diferencia. Alimento enriquecido en un nutriente o componente que ya tenía, pues, aumenta esa concentración. Y en los alimentos funcionales puedes añadirle todas estas sustancias que pongo aquí, ¿vale? Muy bien. Bueno, estaba comentando las razones para el enriquecimiento, ¿vale? Serían un poco esos tres motivos por el que nos interesaría enriquecer un alimento. Muy bien. Con respecto a los alimentos dietéticos. Se consideran alimentos dietéticos a aquellos destinados a cubrir las necesidades de un sector específico de la población, como pueden ser los alimentos para diabéticos, las leches infantiles, los preparados para nutrición enteral o preparados para continuación, ¿vale? La normativa que regula los alimentos para estos grupos específicos de población es ese reglamento que os pongo ahí, el número 609 de 2013, y que va a incluir todas esas categorías. La primera, la de preparados para lactantes, ¿vale? Estos son alimentos que son destinados a los lactantes durante los primeros meses de vida y que por sí mismos satisfacen las necesidades nutritivas de los lactantes hasta que se les introduce una alimentación complementaria, ¿vale? Luego tenemos los preparados de continuación, que se me ha colado ahí en el medio. Son los destinados a lactantes y niños de corta edad, ¿vale? Menores de, digamos, de tres años, menores a un año, perdón. Los preparados para continuación y son, digamos, el principal complemento de la dieta porque forman parte de su dieta líquida, ¿vale? Hasta que su dieta siga progresivamente diversificándose. Luego tenemos los preparados elaborados a base de cereales y de alimentos infantiles, que estos sí son ya para niños a los que ya se les ha diversificado la dieta, ¿vale? Y ahí pueden llegar hasta los tres años. Tenemos los alimentos para usos médicos especiales, que son aquellos que están especialmente elaborados o formulados para el manejo dietético de pacientes, siempre que estén bajo supervisión médica. Es decir, están destinados a satisfacer total o parcialmente necesidades alimenticias de pacientes que tengan alguna imposibilidad para ingerir, digerir o metabolizar alimentos de forma normal o determinados nutrientes, ¿vale? O que estas funciones, digamos, de digestión se encuentren alteradas y por eso necesitan unos nutrientes determinados de forma clínica, ¿vale? Y por último, entre los alimentos dietéticos tenemos los sustitutivos de la dieta completa para el control de peso. Estos alimentos son los que están formulados especialmente para emplearse en dietas de bajo valor energético, ¿vale? ¿Para qué? Para la reducción de peso y que, utilizados según las instrucciones del fabricante, pueden sustituir la dieta diaria completa, ¿vale? Serían los únicos, siempre bajo supervisión médica. Vale, muy bien. Estos serían un poco esas tres categorías que diferencian a los complementos alimenticios, que son a continuación los de los que vamos a hablar, ¿vale? ¿Qué son esos complementos alimenticios? Bueno, estos productos, si tienen una definición legal, y según nos dice la normativa, son productos alimenticios, es decir, son alimentos cuyo fin es el de complementar la dieta normal, ¿vale? Y que consisten en fuentes concentradas concentradas de nutrientes o de otras sustancias que tienen un efecto nutricional o fisiológico. Estos complementos alimenticios se pueden encontrar en forma simple o combinada y se comercializan en forma dosificada, esto quiere decir en dosis, ¿vale? Encontrándose pues en forma de pastillas, cápsulas, tabletas, píldoras, en bolsitas de polvo, en ampollas de líquidos, etcétera, etcétera, ¿vale? Importante, se deben de tomar en pequeñas dosis unitarias, es decir, ya no estamos hablando como anteriormente de un alimento como tal, un alimento convencional, sino en una dosis unitaria, ¿vale? El objetivo de, un poco los objetivos del uso de los complementos alimenticios puede ser variado, ¿vale? Entre las, digamos, funciones más clásicas pues están el de corregir deficiencias nutricionales, ¿vale? Puede ser también que queramos mantener un nivel de ingesta adecuado de ciertos nutrientes o que queramos apoyar alguna función fisiológica específica. Importante, como no son medicamentos, ¿vale? Se consideran alimentos, pues no pueden ejercer una acción farmacológica, inmunológica ni metabólica, ¿vale? A diferencia de los alimentos, de los medicamentos, perdón. ¿Cómo se encuentran regulados estos complementos alimenticios? Simplemente para nombrarlos, bueno, en la Unión Europea los complementos alimenticios comenzaron a estar regulados por esta directiva que os pongo aquí, la del 2002, número 46, y como pone ahí, entró en vigor en el año 2002, ¿vale? Desde entonces se regulaban como alimentos. La última actualización de la normativa es este reglamento europeo, número 1170 del 2009, y esta legislación regula las sustancias, ya sean vitaminas o minerales, que se pueden utilizar o emplear en la fabricación de complementos alimenticios, ¿vale? ¿Qué hace este reglamento? Pues este reglamento elabora, o sea, nos regula esas sustancias que se pueden utilizar a partir de unas listas que se conocen como listas de sustancias autorizadas. ¿Qué ocurre con estas listas? Que son cualitativas, es decir, no establecen cifras máximas o mínimas de las sustancias autorizadas como ingredientes de la, o sea, como ingredientes o utilizadas como integrantes en la formulación de complementos, ¿vale? Aunque en su momento, en el inicio, a la hora de empezar a regular estos complementos alimenticios, se pretendía que se establecieran estos límites máximos y mínimos, hoy en día, en el año 2022, no hay nada fijado, ¿vale? De cantidades máximas y mínimas que puede haber en un complemento alimenticio, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, desde que se publicó la primera normativa hasta hoy en día, pues esta lista se ha ido modificando, estas listas de sustancias autorizadas, porque en los últimos años se ha considerado tanto su seguridad, la seguridad, el riesgo que puede ocasionar consumir un determinado componente, como su biodisponibilidad, que os lo expliqué antes, es decir, esa capacidad de asimilar, pues determinados componentes, en este caso vitaminas o minerales, ¿vale? En el caso de Europa, es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, la encargada, el organismo encargado de evaluar la seguridad de los nutrientes que se utilizan en los complementos alimenticios, ¿vale? Luego hablaremos un poco más sobre la seguridad. En el caso de España, en el caso de España, la normativa que regula los complementos alimenticios actualmente es este Real Decreto, el 130 del 2018, destacar que su denominación legal de venta en España es el de complemento alimenticio y no otras denominaciones como se suelen ver o se suelen publicitar de suplemento alimenticio o suplemento nutricional. Lo que ocurre que tradicionalmente, pues si en una publicación se puede aparecer esta palabra de suplemento, todos van a entenderlo, con lo cual su uso se ha extendido, pero realmente denominación legal en España es la de complemento alimenticio, ¿vale? A diferencia de los medicamentos, los complementos alimenticios en España no requieren autorización para su venta. Es decir, en lo que sería España, las empresas que fabriquen, que importen, distribuyan o en general comercialicen complementos alimenticios deben comunicar la puesta en el mercado de su producto ante sanidad, ¿vale? Y van a seguir los mismos controles que el resto de alimentos. Además, como ocurre con el resto de alimentos, las empresas que lo comercializan son las responsables de que sus productos sean seguros, ¿vale? Y que cumplan con la normativa, es decir, que a la hora de fabricarlos se soñan a la lista de sustancias autorizadas. Además de su normativa específica, ¿vale? Los complementos alimenticios tienen que cumplir con el resto de normativa que afecta a los alimentos, ya sea de materiales en contacto con los alimentos, de higiene, de información al consumidor, de identificación de lotes, de criterios microbiológicos, de residuos de plaguicidas, etcétera, etcétera, ¿vale? Como si fuera un alimento más. En el caso de que una empresa quisiera hacer una declaración sobre un alimento o un nutriente, ¿vale? Una declaración, digamos, relacionada con una función de esas vitaminas o de esos minerales, pues tiene que solicitar autorización y aportar investigaciones que respaldan esas alegaciones, ¿vale? Luego veremos un poco la cuestión de las alegaciones que se pueden hacer, ¿vale? También podemos autorizar el uso de ingredientes que no sean vitaminas y minerales, lógicamente. ¿Por qué? Porque, bueno, podemos utilizar productos de origen vegetal para fabricar complementos alimenticios, siempre que se cumpla con la legislación que les afecte, pues según la naturaleza de las sustancias, ¿vale? Un ejemplo puede ser el de añadir sustancias que desempeñen una función tecnológica, como puede ser un colorante, que queramos tener un complemento alimenticio de color rojo, ¿vale? Entonces, en concreto, estos complementos alimenticios tendrían que cumplir con la normativa de complemento y con la normativa de, en este caso, aditivo alimentario, porque un colorante es un aditivo alimentario, ¿vale? No es más. Importante también, en general, la mayoría de los casos, los complementos aportan no solo un nutriente, sino mezclas de ellos en cantidades, digamos, de ingesta diaria recomendada, ¿vale? Y también recordar que, aunque a priori los productos naturales puedan parecer complementos alimenticios, según cómo se presenten al consumidor y según las alegaciones e indicaciones y tipos de registro realizado, podemos encontrar un mismo ingrediente como complemento o como medicamento, ¿vale? Un ejemplo, un producto a base de cúrcuma, ¿vale? Todo el mundo sabe lo que es la cúrcuma. Se puede vender como una especie, como una especie culinaria, como un preparado para infusión, ¿vale? O como un complemento alimenticio o incluso como un medicamento, ¿vale? Entonces, un mismo componente lo podemos encontrar en diferentes categorías, es lo que suele ocurrir, ¿vale? Aquí tenemos el listado de vitaminas y minerales que se pueden utilizar en la fabricación de complementos alimenticios. Como os digo, en esta normativa, en este reglamento lo podéis ver, ¿vale? Estas serían las vitaminas que se pueden emplear. Vale, con respecto a las declaraciones, antes nombré alegaciones, declaraciones, pues bien, ¿qué pasa con esto? Pues bueno, en los complementos alimenticios es posible realizar una serie de declaraciones en el etiquetado o en su publicidad. Estas declaraciones se van a encontrar relacionadas con la función de las vitaminas y los minerales que los componen, ¿vale? Hoy os pongo la definición de declaración de propiedades saludables, que es aquella información que afirme, sugiera o dé a entender que existe una relación entre una categoría de alimentos, un alimento, o uno de sus componentes con la salud, ¿vale? Es decir, estamos haciendo una afirmación de que nuestro componente está relacionado con la salud. Esa sería una declaración de propiedades saludables. Pues bien, para poder ser publicitadas estas declaraciones, han sido previamente estudiadas, evaluadas científicamente y aceptadas por la EFSA, que es el nombre antes, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, ¿vale? Y solo se podrán realizar como condición siempre que las cantidades de nutrientes aportadas por el complemento sean significativas, ¿vale? ¿Qué quiere decir que sea significativa? Porque se tiene que aportar en unas determinadas cantidades. Para saber si esa cantidad es significativa, ¿qué se ha hecho? Pues bueno, se han establecido legalmente unos valores nutricionales de referencia que se conocen como VRN, que seguramente os lo habéis encontrado pues en algún en alguna etiqueta de complemento alimenticio. Entonces estos VRN son valores de referencia de nutrientes que hay que considerar para calcular el porcentaje con el que cubrir las necesidades nutritivas de una persona sana, ¿vale? Siempre con el consumo de una dosis de estos productos, ¿vale? Es decir, los VRN de forma más simplificada son valores que indican a los profesionales la cantidad de un nutriente que se necesita para que una persona o un grupo de personas sanos sigan estando sanos, ¿vale? Esa cantidad de referencia que ocurre con los VRN que están destinados a las personas sanas, personas que padezcan alguna enfermedad pueden tener necesidades, o sea, valores nutricionales diferentes y por tanto pues tienen que recibir una orientación por parte de un profesional sanitario en cuanto a sus necesidades específicas, ¿vale? Estos valores nutricionales de referencia no diferencian entre grupos de población, es decir, no diferencian sexo, no diferencian edad, ni situaciones fisiológicas, ¿vale? Por eso no van a coincidir en algunas ocasiones con las ingestas diarias recomendadas, que es lo que más se encuentra en el etiquetado de los alimentos. Las ingestas diarias recomendadas es la cantidad que una persona debe ingerir de nutrientes por término medio cada día a través de la dieta para mantener un buen estado de salud, ¿vale? Estas ingestas diarias recomendadas sí diferencian sexo, edad o estado fisiológico, ¿vale? Los VRN son simplemente un valor que se aplica a las personas sanas, ¿vale? Luego veremos de todas formas esos valores. Aquí les quería mostrar en esta tabla algunas de las funciones de vitaminas y minerales que están aceptadas en la Unión Europea, lógicamente tras su evaluación científica y como digo, siempre que se presenten o que estén presentes en una cantidad significativa y simplemente también les quería comentar que son algunas de ellas, ¿vale? Lógicamente hay muchos más posibles efectos de cada vitamina o mineral y muchas más alegaciones. En el caso de que queráis consultar la base de datos con el listado completo de alegaciones existe ese enlace que está ahí de la EFSA y podéis consultarlo en cualquier momento porque esta clase queda grabada. Entonces, bueno, alguna de las funciones o declaraciones que se puede realizar, por ejemplo, es que en el caso de las vitaminas B2, B3, ácido fólico, B12, ácido pantonénico y vitamina C, una de las declaraciones serían disminución del cansancio y la fatiga, ¿vale? Se permitiría esa alegación porque está aceptada por la EFSA en la Unión Europea, ¿vale? Os lo dejo ahí un ratillo por si queréis leer. Seguimos con más declaraciones. En España, un poco para dar mayor facilidad a la hora de la consulta, se encuentra también disponible un buscador de declaraciones desarrollados por la Agencia Española de Seguridad Alimentar y Nutrición que cualquier persona puede consultar, ¿vale? Y que nos ayuda a identificar el nutriente o la sustancia, la declaración que puede hacerse y las condiciones de uso de esa declaración. ¿Qué ocurre? Que este buscador diferencia por categorías en función de si las declaraciones están relacionadas, por ejemplo, con reducir el riesgo de enfermedad. En este caso, por ejemplo, tenemos los fitoesteroles, que antes los nombres son esteroles extraídos de plantas y la declaración que nos permite la Unión Europea a través de la EFSA es que en el etiquetado de los complementos pueda poner que se ha demostrado que los fitoesteroles disminuyen o reducen la colesterolemia, es decir, el nivel de colesterol sanguíneo, ¿vale? Esa declaración se puede hacer siempre y cuando se cumplan las condiciones de la derecha, ¿vale? De esa tabla, que se informe al consumidor de que el efecto beneficioso se obtiene con una ingesta diaria de 1,5 a 3 gramos de fitoesteroles. Entonces es posible que en el etiquetado de algunos complementos alimenticios encontremos esta declaración. También podemos encontrar, por ejemplo, en el caso del ácido fólico, que una ingesta suplementaria de ácido fólico incrementa el nivel de folato materno, ¿vale? Bueno, pues estos son tres ejemplos básicamente de tres sustancias, pero si ponéis el buscador en internet, en la web, podéis encontrar todas las sustancias, todos los nutrientes que queráis y son las declaraciones que se pueden realizar, ¿vale? Estas son las relacionadas con la reducción del riesgo de enfermedad. Tenemos también declaraciones relacionadas con el crecimiento y la salud de los niños, por ejemplo, que el hierro contribuye al desarrollo cognitivo normal de los niños. Todas estas declaraciones, como os digo y repito, han sido aceptadas por la EPSA y evaluadas y estudiadas científicamente, con lo cual no hay problema siempre y cuando se cumplan las condiciones, ¿vale? Y también tendríamos las declaraciones distintas de las de reducción del riesgo de enfermedad y desarrollo de salud de los niños. Ahí justo debajo de la tabla podéis ver el enlace por si quisierais consultar este buscador, ¿vale? El objetivo de estas tablas es básicamente que cualquier persona interesada cuente con una forma sencilla de buscar esas declaraciones que figuran en los alimentos funcionales o en los complementos alimenticios para saber qué está autorizado y qué no, porque muchas veces, luego veremos, se puede hacer una publicidad engañosa y de esta forma, pues un poco el público en general puede quedarse tranquilo, puede buscar y puede consultar el complemento alimenticio que está tomando y viendo si y confirmar si esas declaraciones están aceptadas y son fiables, ¿vale? Además de vitaminas y minerales, ¿vale? En los complementos alimenticios se están utilizando, pues a día de hoy, un gran número de sustancias para prevenir y en algunos casos incluso tratar algunas enfermedades crónicas de alta incidencia, ¿vale? Estas estas enfermedades crónicas de alta incidencia ante las nombres pueden ser la obesidad, pueden ser la diabetes o el control de la glucemia, la hipertensión, la osteoporosis y también la estimulación del sistema inmunitario de las defensas. En esta tabla que os muestro podemos ver algunos ejemplos de efectos beneficiosos atribuidos a sustancias distintas de vitaminas y minerales que pueden formar parte de los complementos y además también os pongo ahí en indicación la enfermedad frente a la que se podrían utilizar. Destacar dos cosas importantísimas, en esta tabla se muestran indicaciones de prevención de la enfermedad en la que podrían ser útiles, ¿vale? Pero sobre todo recalcar que el grado de de, perdón es que estaba viendo el chat, el grado de evidencia científica entre la relación, digamos, del efecto beneficioso y el componente es diferente para cada caso, no es lo mismo el grado de evidencia científica de la soja con la fibra o de la fibra con los probióticos, ¿vale? Es diferente. Y en muchos de estos componentes la EPSA no ha validado del todo los efectos beneficiosos en la enfermedad indicada. Entonces esto se encuentra en estudio a día de hoy, muchos de estos efectos beneficiosos, ¿vale? Tenemos, por decir, un ejemplo, el caso de la fibra soluble, cuyo ejemplo, efecto beneficioso sería, por ejemplo, la reducción del colesterol LDL o la reducción de la absorción del colesterol dietético. ¿Para qué nos va a ayudar esto? Pues bueno, como indicación podría ser útil para las enfermedades cardiovasculares. En el caso de, por ejemplo, las isoflavonas de soja. Estas isoflavonas de soja, entre los efectos beneficiosos descritos se encuentran en la disminución de la desmineralización ósea por estimulación de los osteoblastos. ¿Para qué nos ayudaría esto? Para la osteoporosis y la salud ósea. Entonces, abajo en el enlace os dejo también el material de referencia por si queréis consultar, pero como os digo y destaco, el grado, digamos, de evidencia científica es diferente en cada caso y muchos de estos componentes no han sido todavía, a día de hoy, aceptados por la Unión Europea. Se encuentran muchos en estudio, ¿vale? Entonces hay que cogerlo con pinzas. Ocurre algo similar también con los complementos que contienen plantas, ¿vale? Y es que la mayoría de las declaraciones de propiedades saludables relativas a las plantas están pendientes de finalizar su proceso, o sea, su proceso de autorización en Europa. Entonces, hasta ahora se han utilizado declaraciones en complementos alimenticios a base de plantas que se han utilizado tradicionalmente y se comercializan legalmente en otros países de la Unión Europea y en España o en Europa se pueden encontrar porque aún no se ha, no existe una decisión europea que avale eso. Entonces, digamos que podemos no encontrar en el buscador que os nombré antes ciertos complementos alimenticios a base de plantas, pero no quiere decir que no se puedan utilizar, sino que están todavía pues en estudio, ¿vale? Se están comercializando porque tradicionalmente se ha hecho así, pero que en principio esas declaraciones no estarían aceptadas a día de hoy. Entonces, en general, digamos que las declaraciones deben basarse en evidencias, en pruebas científicas sólidas, salvo en el caso de los complementos a base de plantas, dado que todavía no se puede garantizar su eficacia porque no ha terminado el proceso de evaluación a nivel europeo, ¿vale? Por ello, normalmente siempre se recomienda a la hora de adquirir estos tipos de complementos con un poco de precaución e informarse por canales fiables, por organismos fiables, de las declaraciones que se hacen en estos tipos de complementos, ¿vale? En los elaborados a base de plantas. Con respecto al etiquetado, pues bueno, ¿qué información tiene que aparecer en el etiquetado de los complementos alimenticios? Pues ahí os pongo un ejemplo de etiqueta, ¿vale? Porque claramente, al igual que en cualquier alimento, existen unos requisitos de etiquetado y además, en el caso de los complementos alimenticios, unos requisitos específicos, ¿vale? Debe aparecer una denominación del complemento alimenticio, una denominación de venta, un nombre que queramos poner a nuestro complemento, y la denominación de los nutrientes o sustancias que caractericen al producto, ¿vale? También debe aparecer un modo de empleo, una dosis recomendada del producto para consumo diario, es decir, una dosis diaria, súper importante, una cantidad neta, fecha de caducidad o duración mínima, lote, condiciones de conservación, en cuanto a empresa responsable, en este caso sería la razón social y la dirección de la empresa que lo fabrica, que lo comercializa, ¿vale? Y un listado de ingredientes en orden decreciente de peso, ¿vale? Es decir, de mayor peso a menor peso, donde se incluya de forma destacada los ingredientes que puedan provocar alergias o intolerancias alimentarias, ¿vale? Además, como característica específica de los complementos, deben aparecer una serie de advertencias, entre ellas la de no superar la dosis diaria recomendada, también la afirmación expresa de que los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada, ¿vale? Advertencias de seguridad en el caso de que proceda, y la indicación de que el producto, el complemento, se tenga que mantener fuera del alcance de los niños. Pongo también un ejemplo ahí. Otra cosa a destacar, hay determinados mensajes que no puede presentar el etiquetado o la publicidad de los complementos alimenticios. Por ejemplo, no se puede incluir ninguna afirmación que sugiera que una dieta equilibrada y variada no aporta por sí misma las cantidades necesarias de nutrientes en general, ¿vale? Y tampoco se puede atribuir a los complementos alimenticios la propiedad de prevenir de tratar o de curar una enfermedad, es decir, no puede haber un complemento alimenticio que asegure que cura la diabetes, por ejemplo, ¿vale? Eso es totalmente ilegal. Y lógicamente tenemos que evitar aquellos que presentan propiedades milagrosas, ¿vale? Con respecto a su seguridad, como os nombré antes, la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, es el organismo en Europa encargado de evaluar la seguridad de los nutrientes que se utilizan en los complementos alimenticios, y además también es el encargado de aceptar todas las declaraciones que se hagan en esos complementos alimenticios, ¿vale? También, como os comenté al principio, la regulación, la normativa, tenía previsto establecer unos valores concretos máximos y mínimos de vitaminas y minerales que pudieran contener los complementos alimenticios, pero hasta la FETSA no hay un consenso, ¿vale? No se han establecido esos niveles. Lo que se ha hecho la EFSA es que en Europa es establecer para algunas vitaminas y minerales, ¿vale? No para todos, unos límites que se conocen como upper level, ¿vale? Los tenemos ahí. Estos límites se corresponden con el nivel más alto de ingesta de un nutriente en el que es probable que no se observe ningún efecto adverso, ¿vale? Es probable para lo que sería la salud, ¿vale? En la mayoría de los individuos de una población en general, ¿vale? Estos upper levels son niveles de ingesta, digamos límites, por debajo de los cuales se considera que es seguro el consumo del nutriente que corresponda, ¿vale? Importante también que estos niveles cuentan, es decir, se refieren a la ingesta diaria de cada uno de los nutrientes, es decir, que tienen en cuenta todas las fuentes de la dieta, no solo de la del complemento, sino también contando los alimentos convencionales de la dieta, ¿vale? Y estas dos tablas, con el enlace al final, serían esos niveles que se han establecido como seguros, por debajo de los cuales, en principio, no es probable que aparezca ningún efecto adverso para la salud. Seguimos con la seguridad, ¿vale? Con respecto al punto de vista, digamos, de garantías de calidad y seguridad, calidad microbiológica y seguridad, es decir, ausencia o presencia de sustancias contaminantes, a los complementos alimenticios se les exige lo mismo que lo que se les exige a los alimentos convencionales, ¿vale? Sin embargo, en el caso de los complementos hay que contemplar también la posibilidad de que se puedan presentar problemas derivados de una ingesta excesiva del nutriente, es decir, al igual que en los alimentos, una ingesta excesiva de un determinado alimento puede repercutir en la salud, puede llevar a un riesgo dependiendo de qué alimento sea, pues lo mismo ocurre con los complementos alimenticios, dependiendo de qué complementos y qué componentes tengas, ¿vale? El inconveniente, digamos, muchas veces que presentan los complementos alimenticios es, por un lado, su fácil acceso, es decir, su fácil adquisición, cualquiera podemos comprar fácilmente en el supermercado un complemento alimenticio y además no requieren de prescripción médica y otro de los inconvenientes sería que en los últimos años se ha convertido en tendencia el consumo de un complemento alimenticio, entonces esto conlleva que se pueda realizar un uso indebido de los mismos, ¿vale? De estos complementos, por ejemplo, por no respetar las instrucciones de uso que nos indica el fabricante y entonces esto puede derivar a que se superen esos upper level que comentamos anteriormente, pudiendo acarrear un riesgo para la salud, ¿vale? Como os digo, estos upper level son niveles que en principio no tendrían por qué causar un efecto adverso, pero si los superamos, pues bueno, puede provocarse un... puede conllevar a un riesgo, ¿vale? Esto habría que considerarlo especialmente en personas con algunas enfermedades o que tomen medicamentos, ¿por qué? Porque el consumo excesivo o indiscriminado de complementos puede aumentar el riesgo de interacciones entre sus componentes con medicamentos, ¿vale? Un ejemplo sería las dosis altas de hierro, por ejemplo, tanto suministradas por parte de un complemento como adicionadas a la hora de lo que sería el consumo de hierro en la dieta normal, si se exceden los niveles de hierro, de consumo de hierro, pues se puede comprometer la absorción del calcio, ¿vale? Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, las interacciones con los medicamentos. Hay, por ejemplo, medicamentos como los antibióticos que pueden interaccionar con el calcio, ¿vale? Siempre, como os digo, en exceso. También pueden ocurrir interacciones con medicamentos con algunos complementos que contengan extractos de plantas, ¿vale? Hay determinadas especies vegetales que contienen sustancias activas que no pueden ser seguras para determinadas personas. Por eso siempre se recomienda la consulta previa con un profesional sanitario para estas personas que tienen alguna enfermedad o tienen algún tipo de administración farmacológica, ¿vale? Por posibles interacciones. Ahora he hecho un vistazo al chat, ¿vale? No se preocupen que no los he olvidado. Bueno, quería comentar también una cosa. Y además es que en los últimos años también se da la circunstancia de que se ha incrementado el consumo, digamos, también como inconveniente para este riesgo del consumo excesivo de complementos alimenticios. es que en los últimos años se facilita la adquisición de complementos alimenticios a través de internet, ¿vale? Entonces, esto supone un agravante, digamos, adicional porque es una posibilidad que tenemos de adquirir complementos alimenticios de forma directa de países terceros, es decir, fuera de la Unión Europea que podrían no cumplir con las condiciones que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria está considerando para que estos alimentos o estos complementos alimenticios sean seguros. Entonces, digamos que el control de esta vía alternativa, de esta forma de comprar por internet los complementos alimenticios, pues es una tarea que está pendiente y que además se debe de controlar, pero que a día de hoy está un poco a que cada uno se gestione. Ese es el problema. Vale, a lo que venía ahora. En este caso se plantearía la pregunta del millón, es decir, ¿son necesarios los complementos alimenticios y para qué o para quién irían destinados? Pues bueno, como les comenté al principio, se supone que una dieta adecuada proporciona todos los nutrientes necesarios para desarrollar de forma correcta y mantener el organismo humano. ¿Qué ocurre? Que los estudios nos demuestran que esta situación, digamos ideal, realmente no se da en la práctica, ¿vale? No se da en la práctica para todas las vitaminas, para todos los minerales, ni tampoco para todos los grupos de población. En nutrición, la cantidad de nutrientes, es decir, la cantidad de cada nutriente que es necesario para mantener la salud de una persona, se conoce como necesidad nutritiva, ¿vale? Las necesidades nutritivas van a variar en función de muchos aspectos, en función de la edad, en función del sexo y también en función de la actividad fisiológica, de la actividad, perdón, del estado fisiológico y, lógicamente, de la actividad física. Estado fisiológico, como puede ser un embarazo, ¿vale? También, ¿de qué va a depender? Pues de los hábitos alimenticios y también de los antecedentes genéticos. Por lo tanto, a lo largo de nuestra vida, nuestro organismo se puede ver sometido a diferentes estados o sobrefuerzos o ya de forma, digamos, como antecedente genético, lo puede estar predispuesto y puede encontrarse con una situación de sobrefuerzo físico o psíquico y presentarse una mayor demanda de energía o nutrientes, pues, que puede ser crónica o en determinados momentos, en determinadas situaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que la posibilidad de recurrir a un complemento alimenticio nos va a ayudar a que se aporten al organismo esas vitaminas o sustancias que se están demandando en esas situaciones, ¿vale? En determinadas circunstancias, como puede ser el ácido fólico en mujeres embarazadas o como puede ser la vitamina D ante una falta de exposición solar, ¿vale? Porque vivamos en un clima en el que no haya suficiente exposición solar para la población. Entonces, son determinadas circunstancias que nos determinan la posibilidad de recurrir a estos complementos alimenticios. Lógicamente, lo que no debemos hacer es recurrir a ellos como una solución fácil o mágica, ¿vale? Para corregir dietas inadecuadas o estilos de vida que son poco saludables. Es decir, ningún complemento alimenticio va a prometer una solución milagrosa y, como os digo, se tienen que recurrir o se tienen que considerar los complementos como ayuda cuando realmente proceda, ¿vale? Y no como alternativa a los cambios de estilo de vida, ¿vale? Como recomendaciones un poco para el consumo responsable, pues son pura lógica, ¿vale? Antes de tomar un complemento alimenticio, lo primero es valorar si realmente es necesario, ¿vale? Entonces, podemos consultarlo con un profesional sanitario, sobre todo en circunstancias en las que no son tan evidentes como un embarazo, sino cuando nos presentamos, pues, ante una situación de estrés en el trabajo, ¿vale? O de cansancio o fatiga continuado. Pues podemos consultarlo con el profesional sanitario, que es quien mejor nos va a orientar, quien mejor nos va a, pues eso, aconsejar. Y especialmente consultar con el profesional sanitario si existe alguna enfermedad de base, si se está tomando medicación, por lo que os comenté antes sobre las interacciones, y también si se considera dárselo a niños y a niñas, ¿vale? Los que son los complementos alimenticios. Otra recomendación sería la de adquirirlos en canales de distribución de alimentos autorizados, es decir, en establecimientos autorizados, por ejemplo, una farmacia, ¿vale? O un supermercado. Y también a la hora de adquirirlos por internet, puedes acudir a webs oficiales, ¿no? Webs de dudosa fiabilidad. Importante también, lógicamente, como en todo, seguir las instrucciones de la etiqueta, ¿vale? Y no consumirlos en dosis superiores a las que se indican en las instrucciones. Os pongo ahí un poco el acceso también, por si fuera de interés, ya que en estas clases es la verdad que, aunque a uno le gustaría extenderse más, no podremos, porque no tenemos tiempo, pues siempre me gusta poner un poco los enlaces que son de acceso fácil y rápido para cualquier consulta, en este caso de buscador de, digamos, de complementos alimenticios que facilita la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, y en la que podemos consultar, pues, lo que es enseñante sobre declaraciones de propiedades saludables y los nutrientes que están relacionados con cada con cada declaración. Como os pongo ahí, cuidado con la publicidad engañosa, ¿vale? Simplemente un artículo, esto lo vemos día tras día, tanto en internet como en la televisión, un anuncio, en este caso, tres de cada cuatro anuncios sobre suplementos deportivos, alimenticios, son fraudulentos, engañosos, ¿por qué? Bueno, en este caso, porque en algunos de estos complementos las declaraciones no están autorizadas o no están aceptadas en la Unión Europea, en esas declaraciones que os pongo antes, que os pone ahí, por ejemplo, favorece a la hidratación celular, ayuda a la pérdida de peso, ¿vale? Esas declaraciones no están autorizadas, por lo cual esos complementos alimenticios están dando publicidad engañosa o digamos que serían fraudulentos, ¿vale? Bueno, dado que se acerca la hora, no tenía mucho más que enseñarles de todas formas, les agradezco muchísimo su atención, espero que un poco se haya aclarado un poco lo que serían los conceptos de, digamos, de categorías de alimentos que nos proporcionan algún beneficio para la salud. Hoy quería entrar un poco más en detalle sobre los complementos alimenticios, pero bueno, es verdad que como os digo, es una charla de una hora en la que hay que abarcar muchos aspectos y que espero que los enlaces que os he puesto os sirva también un poco como consulta personal al que quiera profundizar un poco más, también les animo a que me escriban en el caso de que lo consideren necesario, por ver algunas de las dudas que han surgido a los compañeros que han asistido, me pregunta una compañera que en qué condiciones se puede declarar un niño de 6 años diabético, que si podría ser por deficiencia nutricional. Yo como siempre lo que comento en estos casos, siempre acudir al profesional sanitario que es el único que te puede establecer una patología, como en este caso la diabetes, porque claro, en esta charla no podemos, sin tener un historial ni conocer mayor información, no podemos determinar una patología. Alguien pregunta dónde podemos encontrar los probióticos. Los probióticos se pueden encontrar en cualquier supermercado, en cualquier puesto de venta de alimento, los probióticos, digamos que es un término que se utiliza de forma general, refiriéndose a bacterias, como puede ser lactobacillus, del género lactobacillus, son microorganismos, son cepas bacterianas, que forman parte de la composición de diferentes alimentos, como por ejemplo los lácteos, y que nos ayudan a mantener la flora intestinal, nos ayudan a mantener de forma equilibrada a la flora intestinal, entonces los probióticos se pueden encontrar en alimentos fermentados, en yogures, en lácteos, de hecho en el etiquetado te lo podrías encontrar en cualquier supermercado, es posible de localizar estos probióticos. Preguntan también si se enviará la grabación, como sabéis esta grabación queda guardada en la biblioteca, con lo cual podéis consultarla en cualquier momento, y por eso me gusta poner los enlaces, aunque los pase un poco rápido, ya que en la plataforma cuando queráis podéis consultarlos y así un poco entrar en detalle. Alguien pregunta si se debe de considerar la tabla, una de las tablas que mostré, a la hora de crear el producto, si te refieres a la lista de ingredientes, es decir, a la lista de vitaminas y minerales, sí, solo son los minerales y las vitaminas que están autorizados para utilizar como integrantes en los complementos alimenticios, y sí hay que cumplir con esa tabla. Lógicamente esta tabla lo establece una normativa europea, con lo cual igual, dependiendo del país en el que nos encontremos, puede variar algún componente u otro. Normalmente la normativa europea intenta, como todas las demás, adaptarse un poco a nivel internacional, entonces es posible que alguna sustancia cambie, pero por lo general suelen ser más o menos similares. Ya digo, siempre consultar la normativa del país en el que nos encontremos, pero se puede comparar también a nivel europeo con este reglamento que tenemos aquí. Muchas gracias a los que habéis venido. Alguien pregunta si un suplemento alimenticio, como es la proteína, es autorizado. Es decir, hay complementos alimenticios que contienen proteínas o aminoácidos, y en principio sí está autorizado. Como os digo, lo único a considerar serían esas declaraciones que se hacen, porque tú puedes tener un complemento alimenticio con muchos componentes, sustancias, vitaminas, minerales, y también productos derivados de extractos de plantas, y proteínas, por ejemplo, pero el cuidado mayor, la consideración mayor que tendríamos que tener es sobre sus declaraciones, sobre las declaraciones que se hacen, porque esas declaraciones tienen que ir relacionadas con sus componentes. Bueno, esto es un mundo realmente, entonces os animo a que profundicéis un poco con los enlaces que os he dejado en las diapositivas, y para cualquier duda en mayor detalle podéis escribirme. Espero que os haya gustado, y muchas gracias a todos los que han acudido hoy, y espero verlos próximamente y en futuras charlas. Bueno, muchas gracias, y buena tarde y buen día a todos los compañeros. Un saludo.